Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video de misiones diarias en el día de hoy tenemos que visitarles a vuestros hermanos en el día de los sueños, corre a cuesta abajo en la montaña del patinador en el valle del trimilitaño, haz bien el árbol joven y maestros por un rato y reírme el espíritu de la aldea de los sueños. Vamos a ello. La verdadera temporada se encuentra en la primera en la parte izquierda del armario de la zona social, la segunda se encuentra en la parte derecha de la misma zona, la tercera se encuentra en la parte derecha en medio, la cuarta se encuentra en la misma parte derecha un poquito más adelante, la quinta se encuentra en la parte posterior, la sexta se encuentra en el frente de la media de la piste y el en la parte derecha, la séptima se encuentra en la parte izquierda junto a la estrella y la octava se encuentra en el puente que no está destruido, para nuestra primera misión tendremos que admirar a un joven en valle del triunfo por un rato, para ello en la parte eleva de la zona social nos encontramos con este árbol, nos quedaremos aquí durante un minuto, una vez completó el minuto Cori y la misión estará completada, muy bien, vamos con la siguiente. Para nuestra siguiente misión tendremos que dirigirnos al día de los sueños, necesitaremos un espíritu de paramo dorado, muy bien, en este caso una vez llegados al día de los sueños nos tendremos que dirigir a la parte elevada de esta zona y nos encontramos con las aguas termales, nos quedaremos aquí durante un minuto, una vez completó el minuto Cori y la misión estará completada, muy bien, vamos con la siguiente. Ahora tendremos que regresar por la zona descendida porque se me escapó el espíritu que hay que revivir, que se encuentra en esta zona en la parte izquierda al momento de descender, lo reviviremos y es un espíritu de seguir. Muy bien, una vez completó todo el tramo Cori y la misión estará completada, muy bien, vamos con la siguiente. Para nuestra última misión tendremos que dirigirnos hacia la ladera del Yeti, en este caso tendremos que subir esta zona, podemos elegir si tomar los elevadores o si hacerlo de manera manual. En este caso voy a hacerlo de manera manual porque, en serio, esperar a los elevadores es un poco xd, al menos para mí, si a alguien le gusta pues utilicenlos, yo siempre los he utilizado pero esta vez, esta vez quiero hacerlo diferente, ¿por qué? No sé. Bueno, hasta aquí llegó lo diferente porque ahora sí voy a usar los elevadores, jajajaja, sin modo. Ah, ¿a dónde estoy yendo? ¿Qué ríos? Este, bueno, en fin, una vez llegados a esta zona elevada no se encontra... Ah, sí, es cierto, el pastel. Bueno, ahora sí, una vez llegados a esta zona elevada nos encontraremos con el espíritu que hay que revivir. Lo reviviremos y es un espíritu de la aldea de los sueños, o quizá de la temporada de los sueños, ya está. ¿Qué? ¿Pero? ¿Qué? ¿Ok? Una vez completada, todo el tramo con ello la misión estará completada, ¡muy bien! Y eso eran las cuatro misiones del día de hoy, 16 de mayo de 2023, así que se pueden ayudar, gracias por todo y ahora vamos con los saludos. Saluditos para las personas en el comentario y en el comentario, muchas gracias por su apoyo, coiso mucho en los videos después, espero verles en el video de mañana. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!